Cáncer es un signo de agua. ¿Y qué crees? Júpiter, que es tu regente, está en el signo de cáncer. ¿Cómo? Es decir, tu planeta cada 12 años, Sagitario, cada 12 años te da una prueba de valor. Y Júpiter, al estar en cáncer, por eso te decía antes de entrar al comercial, que si eres cáncer o Sagitario, ve, hay una aventura, un hombre mayor, alguien de julio o de junio, una persona autosuficiente. ¿Y hay una situación difícil? Sí, porque son una persona muy melodramática.